Saludos, tiempo de cada deporte en Canal 54 de Pozo Blanco en este martes 5 de enero. Mañana vuelve la Liga al grupo décimo de la tercera federación con la disputa de la decimocuarta jornada. Dos encuentros han quedado aplazados para el próximo 7 de enero. El Soler con Metis Puente Genil, Club Deportivo Utrera, y el Ayamonte Jerez, Club Deportivo, al tener jugadores con la selección andaluza senior que disputa la fase previa de la Copa de las Regiones de la UEFA en nuestra ciudad. El próximo viernes hasta el domingo. El resto de la jornada, a las 12, Gerena Atlético Espeleño, a la 1 y media, Coria Agrupación Deportiva Ceuta. Y ya en jornada vespertina, a las 4, Boyullos Conil, Jerez Deportivo Fútbol Club, Agrupación Deportiva Cartaya y La Palma Escabecense. Y a las 5, el Derbi Córdoba, Ciudad de Lucena, Córdoba B. Y en el Polideportivo Municipal, el Club Deportivo Pozo Blanco recibe al Sevilla Fútbol Club C. El Club Deportivo Peña Los Leones adelanta el partido y en la próxima jornada, a mañana miércoles a las 6 y media de la tarde, se medirá en Doña Mencía al Menciano Atlético Club Deportivo. El Club Deportivo La Descarga juega mañana a las 6 y media de la tarde, en nuestra capital, frente a la Unión Deportiva Las Palmeras, el partido de ida de la final de la fase provincial de la Copa de Andalucía, de la tercera, señor cordobesa. Pozo Blanco y Nojosa del Duque Villanueva de Córdoba, Elviso y Peñarroya Pueblo Nuevo, acogen desde hoy y hasta el próximo viernes, la Copa de Andalucía de selecciones provinciales de fútbol sala, en la categoría cadete masculina y sub-16 femenina. Un total de 26 partidos, más de 500 minutos de fútbol sala, 200 jugadores y jugadoras y 26 árbitros para dirigir los encuentros. De ellos, 6 serán de categoría provincial y 2 ascendidos a tercera división, que arbitrarán compartiendo experiencia sobre la pista junto a los 18 colegiados andaluces de las categorías de primera, segunda y segunda división B. 15 selecciones participan en esta Copa de Andalucía. La selección cordobesa cadete masculino está encuadrada en el grupo B, con las selecciones de Cádiz, Huelva y Jaén. Mientras que la selección femenina sub-16 se medirá a la selección gaditana y a la selección jiennense. Las finales están programadas para el próximo viernes, día 8, en el pabellón municipal de Villanueva de Córdoba. Sin tiempo prácticamente para el descanso, tras su victoria el pasado domingo en Utrera, el Club Deportivo Pozo Blanco recibe mañana a las 5 de la tarde en el Polideportivo Municipal al Sevilla Fútbol Club C. El equipo hispalense ocupa la decimotercera posición de la tabla con 13 puntos. De las 13 jornadas disputadas ha ganado 3 encuentros, ha empatado 4 y ha perdido 6, con 12 goles a favor por 17 en contra. El filial sevillista suma 18 temporadas consecutivas en tercera división, categoría a la que ascendió la temporada 2006-2007, tras quedar campeón del grupo segundo de la primera andaluza. Su mejor clasificación de estas 17 temporadas fue precisamente la pasada. El filial sevillista terminó en la cuarta posición con 49 puntos en las 30 jornadas disputadas. Mercedes a 14 victorias, 7 empates, 9 derrotas, 35 goles a favor por 26 en contra. No pudo jugar play-off de ascenso al estar el segundo equipo, el Sevilla Atlético, en la segunda federación. El equipo lo dirige David Campaña Piquet, un entrenador de 49 años que ha llegado procedente esta temporada del club deportivo El Palo de Málaga, del grupo noveno de la tercera federación. El equipo presenta, entre otras, las novedades del portero Rafa Romero, que llegó procedente del Granada, los defensas Genís, del Barcelona Cadete y Juanan del Gerena. Y el delantero Rubén Catalá, que ha llegado procedente del Montijo, a la sazón máximo goleador del equipo con seis tantos. Como visitante, el Sevilla C solo ha ganado un encuentro al cabecense 0-1 en la sexta jornada del pasado 15 de octubre y ha perdido el resto, por la mínima, frente al Jerez Club Deportivo Ceuta B y Conil y 2-0 en Cartaya y Utrera. El Sevilla C viene de empatar a dos el pasado fin de semana, frente al Club Deportivo Gerena, en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacio. Se adelantó el equipo generero por mediación de Zerpa en el 18. Con ese resultado se llegó al descanso y el resto de los goles llegaron en los últimos 10 minutos de partido. Lidueña, en el 80, hizo el gol del empate para el equipo hispalense. Álvaro Cascajo, de penalti en el 85, puso por delante en el marcador de nuevo al Gerena y el 2-2 definitivo la anotaba Naranjo, también de penalti, en el 90. En el histórico de enfrentamientos entre Pozoalbense y Sevillistas, hay un total de seis victorias del Club Deportivo Pozo Blanco, cuatro empates y solo una victoria del filial hispalense. 0-2 la temporada 11-12. La pasada temporada, el Club Deportivo Pozo Blanco se reencontraba con la victoria, cortando una racha de cinco partidos sin ganar. Hugo, en el minuto cuatro, adelantó al Club Deportivo Pozo Blanco en el marcador, el 2-0 lo anotaría Valentín, al filo del descanso. Encuentro disputado en el Polideportivo Municipal, pasado 30 de octubre del 2022, por aquellos entonces el Club Deportivo Pozo Blanco, era noveno con 11 puntos, el Sevilla C décimo con 10. Y en el encuentro de la segunda vuelta del campeonato, empate a uno, se adelantó Migue Sánchez en el 44, empató Víctor Sánchez en el 78. Un encuentro disputado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, perteneciente a la jornada vigésimo tercera, el pasado 26 de febrero. El Club Deportivo Pozo Blanco por entonces era décimo, con 30 puntos, el Sevilla C ya era cuarto, con 38. Mañana el Club Deportivo Pozo Blanco podría igualar la mejor racha de partidos sin encajar gol en tercera división, que data desde la temporada 94-95, con Pedro Sánchez, Pedraza y Pedrito como entrenador. O sea, temporada donde el Club Deportivo Pozo Blanco quedó campeón por primera vez en su historia de tercera división. Aquellos cinco partidos consecutivos con la portería a cero. 3-0 ganó al Puente Genil, 0-1 al Montilla, 3-0 al Sanlúcar, empate a cero en el Estadio Guadalquivir de Coria del Río, 5-0 al Atlético Sanluqueño. El de mañana, sin duda, será también un día especial para el centrocampista y nojoseño Manuel El León, que cumplirá 200 partidos en el Club Deportivo Pozo Blanco en las tres etapas. En su carrera deportiva, León llegó procedente del equipo de su pueblo, el Club Deportivo Hinojosa Senior, la temporada 14-15 de la mano de Mario Rojas. Esa temporada, la primera andaluza anotó 10 goles. El trabajo volvió al equipo de su pueblo, en la tercera andaluza, donde anotó 23. También jugó en el Belalcázar, anotando 3 goles, de nuevo en el equipo de su pueblo. La temporada 16-17, con 9 goles. La 17-18 volvió a jugar en el Club Deportivo Pozo Blanco, en división de honor, anotando 4 goles. Volvió a su Hinojosa Natal, la 18-19, anotando 12 goles. Y esa misma temporada, recalaba de nuevo en el Club Deportivo Pozo Blanco. De ahí hasta ahora, León ha sido uno de los fijos en las alineaciones del Club Deportivo Pozo Blanco. Esta temporada ha disputado las 13 jornadas, 9 de ellas de titular. Le falta el gol, que por qué no, podría llegar mañana mismo. Para León, sin duda, el partido de mañana será algo especial. Pues estoy bastante bien. Y como dices, un día especial el miércoles, 200 partidos. Y se han pasado los años volando. Parece que fue ayer cuando llegué a este club. Y encantado, como siempre, de seguir muchos años más aquí. No sé si pensabas hacer tantos partidos en un mismo equipo. Jamás, jamás lo piensas. Tú, la primera llamada que recibo es de Mario Rojas, que fue mi primer entrenador aquí en Pozo Blanco. Y vine con la ilusión con la que sigue intacta hoy en día. Y jamás pensé que iba a llegar a estas cifras. Y ojalá sean muchísimos partidos más. Como bien dices, Javi, tuve problemas en algunos años intermedios. En la 15-16, en la 16-17, creo que fueron. Que por temas laborales no pude continuar en el club. Pero una vez que pude, pues no lo pensé. Y aquí estoy. Y me siento como en casa, ya lo he dicho muchas veces, que desde el primer momento me han tratado como uno más de esta familia. Y la verdad que encantado de seguir mucho tiempo más en este club. Hablabas de Mario Rojas, que siempre apostó por la gente de Pozo Blanco y de la comarca, ¿no? Sí, sí, sí. Y le estuvimos muy agradecidos. Fue... Por aquello entonces se llamaba Primera Andaluza, que es la división de o no actuar. Y hace ya, pues, va a hacer casi 10 años. En la 2014, así que ya mismo hacemos 10 años. En ese primer año, 10 golitos. Sí. Se dio bastante bien y estuvimos a punto de conseguir el ascenso. Y justamente en Utrera, donde hemos ganado este fin de semana, fue donde perdimos la oportunidad de poder ascender. Fue en la penúltima jornada, creo que fue. Que el partido a puerta cerrada, ¿te acuerdas, no? Y nos ganaron el partido y además bien ganado. Pero bueno, la revancha es un plato que sí sirve frío, ¿no? La venganza. Así que, pues, algo de venganza tuvimos. Son muchas temporadas. ¿Alguna especial por algo, León? Son muchas temporadas y, sobre todo, especial. La primera porque es el inicio en la etapa de este club y el año del ascenso que fue muy bonito, la verdad. Pero bueno, todas las temporadas tienen momentos buenos y momentos malos, pero me quedo con esas dos. También la temporada que jugamos al play-off de ascenso, a segunda red, cuando nos ganó Puente Genís en la eliminatoria. También fue un año bastante bonito. Así que, pues, me llevo muy buenos recuerdos de este club. Ojalá y sean muchos más y este año hagamos algo importante. ¿Y algún partido? Algún partido especial, pues, el primer gol que metí en el club fue en Morón de la Frontera. El primer gol. Fue en Morón. Uno a dos. Uno a dos ganamos el partido. Sí. Y fue mi primer gol en el club y lo recuerdo como si fuese allá. Y habrá habido también momentos menos agradables, ¿no? Sí, el mundo del fútbol tiene estas cosas. Yo lo hablo con compañeros que he tenido y que tengo, que el fútbol te da una alegría para 30 penas que te dan en la temporada. Pero bueno, no es una simple afición, es una pasión lo que tenemos los adictos al fútbol. Así que, pues, es lo que hay, es lo que tiene. Oye, en todo este largo recorrido han pasado una pila de entrenadores y dos pilas y media de jugadores. No te voy a decir cuál es el mejor entrenador ni el mejor jugador con el que has podido compartir vestuario. Pero siempre hay alguien que por alguna circunstancia te deja marcado, ¿no? Yo me deja más marcado en mi primer año que estuve aquí, que fue el más, digamos, el que me pegó el cambio de mentalidad, el cambio de ritmo, el cambio de... En la intensidad del juego y todo, y recuerdo muy bien a Mario, la verdad, que lo recuerdo con... con Nostaria. ¿Y jugadores, compañeros, y eso? Jugadores, he hecho, todos los años coincidimos con mil jugadores, con los que te enfrentas en algunos años, otras veces los tienes en tu club y... Y tengo buenos recuerdos de todo el mundo. La verdad que no tengo experiencias malas que tenga un recuerdo malo de algún jugador. Así que me quedo contado, la verdad. ¿Queda mucho de aquella primera temporada o no? Queda mucho, queda mucho de esa temporada. Y sobre todo lo que ha ganado, pues, es experiencia. La experiencia en el mundo del fútbol es súper importante y... Y a mí el primer año me costó, la verdad, los primeros partidos, me costó mucho porque era otro cambio de juego, otra intensidad, otro estilo. Y me costó al principio hacerme, pero lo que he evolucionado, pues, perfeccionando, pues, lo poco que... Las bajas valores que podemos tener, ya está, perfeccionarlo, las cualidades que tenemos y ya está. Fuentecilla con las lesiones también, no te has perdido muchos partidos, ¿no? No, no, la verdad que... Tocamos madera, ¿eh? Sí, tocamos madera y... ¿Eso tiene... Y creo que eso se... ¿Tiene que ser por algo, no? También, no sé. Sí, también me cuido. Yo tampoco me descuido en alimentación, no me descuido en entrenamiento. Yo entreno como si fuese a jugar el partido y eso yo creo que es algo fundamental para evitar lesiones y evitar historias. Y sí, es verdad que casi que todas las temporadas de Pozo Blanco he disputado todos los partidos, creo. Si se mira la estadística o algo, creo que me he perdido pocos partidos. Y menos por lesión y tarjetas tampoco me suelen sacar, así que la verdad que... Que siga estando la cosa así. Era el gel no perfecto, vamos. Bueno, hablamos de la actualidad. Creo que el club deportivo Pozo Blanco está en el mejor momento de juego y también de resultados de la temporada. No sé si estarás de acuerdo conmigo o no. Sí, la verdad que la victoria del domingo fue un golpe sobre la mesa. Yo creo que este equipo puede aspirar a bastante más de solamente la salvación. Yo creo que hay un grupo de gente que, tanto en lo físico como en lo mental, es un grupo fantástico. Y yo creo que se pueden conseguir objetivos bastante importantes. No es por darnos la de decir ahora que vamos ganando somos muy buenos. Tampoco cuando perdamos somos muy malos. Pero yo creo que se le puede sacar bastante a este equipo. Yo creo que se pueden hacer cosas importantes. ¿Ha encontrado ya el equilibrio eso que está buscando el equipo? Sí, yo creo que podría ser. Y creo que la plantilla está confeccionada, la verdad, que bastante bien. Porque es lo que hemos comentado antes. Siempre hay algún lesionado, algún sancionado. Y aún así el equipo sigue respondiendo como si estuviese más todo. Y eso es lo más importante en un equipo. Ha jugado todos los partidos. No es verdad, yo sé titular. Eso a un jugador ya, con cierta veteranía, ¿qué le aporta? Porque al fin y al cabo estás trabajando durante toda la semana, entrenando para eso, para poder jugar el domingo. Y tú siempre juegas. A mí me aporta el todo. Yo la verdad que es un pilar fundamental en mi vida. No te voy a engañar, es el fútbol. El otro día estaba haciendo el makuto y lo pensaba y decía es que llevo haciendo esta rutina 25 años en mi vida. Que se dice pronto. Esta rutina de preparar el makuto el fin de semana, de preparar entrenamientos. Y yo la verdad que me quitaran el fútbol, pues me quitan una parte de mí. No te voy a engañar. Así que para mí estar en este club y estar disputando todo, todos los partidos y ya sea más minutos o menos, depende de la jornada. Yo siempre lo voy a vivir con la misma intensidad como el primer día que llegué aquí. Tiene también mucho más mérito que no vives aquí en Pozo Blanco, que hay que pegarse 60 kilómetros todos los días como mínimo para entrenar, más lo que te cuelgue los fines de semana de partida afuera, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, como te he comentado, a mí algo que no... ¿El viernes no se hace pesadillo algunos días? Algunos días, algunos días se hace un poco pesado. Días de invierno, de frío, de lluvia, pero bueno, a la larga es que me compensa. Como lo hemos hablado antes, te da una alegría por venta apenas, pues a mí aún así me sigue compensando y la verdad que como lo vivo tanto y me gusta tanto, pues aquí hay que seguirme. Todas las temporadas han marcado, salvo si los datos están correctos, la 21-22. Y esta, tendrás que refrendar tus 200 partidos con un golito, porque bueno, la pasada temporada, por ejemplo, hiciste cuatro, ¿no? Sí, sí, sí. En algún momento llegará. Sí, es por racha, sí, la verdad que sí, que es por racha. Hay veces que te botas la cabeza y te entras sin querer y otras veces que lo buscas y mientras más te sesiones, peor. Así que pues ya sea en el partido 201 o 205, el gol llegará, lo tengo claro. Bueno, hablamos del partido de mañana. Venimos de un equipo candidato a retornar a la segunda federación. Llega el Sevilla C, que lo hemos comentado también de pasada, no está en sus mejores momentos. El año pasado no jugó fase porque era filial y no podía jugar, pero este año no está bien. El peor enemigo del Club Deportivo Pozo Blanco para mañana puede ser el propio Club Deportivo Pozo Blanco. Exacto, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el peor enemigo ahora mismo que podemos tener somos nosotros mismos. También el club, el Sevilla, no pasa por una buena racha, pero este club va a acabar de mitad de tabla para arriba seguro, 100%, y algún día pues esta racha que tiene va a terminar y será un rival muy complicado de ganar. Yo creo que nuestro peor enemigo, como he comentado, somos nosotros mismos y tenemos que afrontar el partido como si fuésemos últimos en la tabla, como si fuese el último partido de liga y como si la vida dependiera de ellos, es que no hay otra. Tenemos que ir mirando el partido, partido a partido, como dice el solo. Y es que, la verdad, no se puede mirar más allá. Hay que mirar el partido que viene y ya está. La gente está respondiendo también este año, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que la gente está animada y ojalá y que cada fin de semana vaya... Un poco identificar quizás más con el equipo que a lo mejor otros años, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú has perdido el todo? Yo he pasado. Son tantos años que he pasado por tantos momentos que la gente está respondiendo, la verdad que sí. Y ojalá y que en cada partido se van más aficionados. También los buenos resultados que se consiga llamará cada vez más a la afición y ojalá que veamos el municipale y no todos los fines de semana. El partido de mañana, Marías 1-0 con gol de León. Lo firmo, pero con sangre, ahora mismo. Agradecerte, sinceramente, que me hayas atendido, como siempre, porque eres un tipo que te presta siempre, deshace ya una pila de años los malos momentos y ahora que son los buenos, pues también. No sé si quieres comentar algo más, algún llamado también a la afición para que el miércoles a las 5 de la tarde, que también se pueda hacer, engrandecer esta pequeña gran historia del club deportivo de Pozo Blanco, que tendrás que estar para el centenario, porque ya con todo el tiempo que llevas, ¿cómo te vas a ir antes del centenario? Que tú eres joven, 30, ¿no? Bueno, no te queda todavía nada. ¿Algún llamamiento o algo para los aficionados o algo que quieras apuntar que se nos haya quedado en el tintero, meón? Nada, yo siempre, Javier, es un placer siempre prestarme al micro, a mí no me importa tanto a la prensa. Y el llamamiento a la afición que, ojalá y que, como he comentado antes, que todos los domingos y todos los fines de semana cuando jugamos esté el estadio lleno, que nosotros cuando vamos fuera de casa y vemos un estadio lleno, ya empiezas perdiendo 1-0. Y eso es fundamental en que podamos lograr el objetivo de este año. El Club Deportivo Salesianos de Córdoba rompía la racha de dos victorias consecutivas del Fundación Pro de Promesa Baloncesto Pozo Blanco la noche del pasado sábado en el pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda, en una jornada donde se presentaron todas las categorías del baloncesto pozo albense en este curso 23-24. El partido lo tuvo siempre de cara el equipo visitante, que cerró el primer cuarto con un marcador 14-19, con un buen acierto en el lanzamiento exterior. En el minuto 4 del segundo cuarto, el equipo capitalino alcanzaba la máxima diferencia en el numeroso 21-28. Tras un tiempo muerto, reaccionó el equipo pozo albense, que cuatro minutos más tarde empataba el partido a 32. Los últimos minutos del segundo cuarto volvió a irse en el marcador, el equipo visitante 37-44. El tercer cuarto fue un cualco del segundo, donde las diferencias se fueron ampliando en favor del equipo capitalino, hasta nueve puntos de ventaja en el minuto 9. En este tercer cuarto se lesionaba Valentín García. El tercer cuarto terminaba con cinco puntos de ventaja. Recortó diferencia en el marcador. El equipo pozo albense para cerrar el tercer cuarto, con una desventaja de 5 puntos 50-55. El último cuarto estuvo más igualado, y emoción hasta el final. Rubén Urbano tuvo dos tiros libres para forzar las prórrogas. Erró uno de los dos lanzamientos. El último ataque fue para el equipo visitante, que sí anotó el tiro libre, que le dio la victoria 63-65 al equipo de Salesianos Córdoba. El máximo anotador del equipo pozo albense, una semana más, Rubén Urbano con 17 puntos, 13, Juan Bautista Escribano, 6, Rafa García Vaquero, 4, Valentín García, hasta su lesión en el tercer cuarto. Antonio Jiménez hizo tres puntos, Paco Moreno, Francisco Javier González y Pablo Salado hicieron dos, se quedaron sin anotar, Juan Prieto y Rubén Podadera. El club deportivo a la descarga se reencontraba con la victoria, el pasado domingo ganaba en tiempo de prolongación 1-0 al club deportivo Mojino, rival directo en la lucha por el título. Dominó el equipo de Marcis Castro, que tuvo más ocasiones claras de gol, que el equipo de Alcaracejos, un gol de Fran Moreno en el descuento, le daba la victoria al equipo pozo albense a las órdenes de Marcos Casillas, de nombre Carlos, del colegio cordobés, que expulsó a los visitantes Pedro y al delegado José María Ferrer y mostró cartulinas amarillas a los locales Carlos Castro, Moyano, Pablo, Jesús Yergo y Juanjo y a los visitantes Jaime, Tudeschi, Pablo, Nono, José Lejuanma e Ismael. El club deportivo a la descarga formó con Runi en portería, Bejarano, Carlos Castro, Fran Moreno, Pedro, Jesús, Arevalo, Chacaritas, Moyano, Pablo, Javi, Marquez, Jesús, Yergo, Porritas y Juanjo. Después jugaron Ali, Quirós, Noel, Trujillo, Moisés y Carlos Gómez. El club deportivo Mojino de Alcaracejos formó con Jaime en portería, Tudeschi, Moreno, Gerardo, Jairo, Manu, Pablo, Pedro, Alberto, Chico y Nono. Después jugaron José Lejuanma, Álex, Ismael, Miguel e Iván. En los prolegómenos del partido, la directiva le entregó un ramo de flores a la madrina. El club deportivo a la descarga, Marga Dueña, con motivo del 46 aniversario que se celebra este puente de la Constitución y la Inmaculada, con varias actividades deportivas como golf o pádel. La madrina también hizo el saque de honor. El club deportivo a la descarga, como comentábamos anteriormente, juega mañana en nuestra capital frente a las palmeras el encuentro día de la final de la Copa de la Tercera Andaluza Senior. La vuelta será el próximo 23 de los corrientes en la ciudad deportiva del recinto. Frial, suerte para los de Marci. La goleada del club deportivo Peña-Los Leones frente al Fray Albino quedó empañada por los desagradables incidentes que aquecieron en la recta final del partido. Uno de los partidos más completos de la temporada del equipo que dirigen a la Limón, Xerá y Miguel Quiró, que dominaron de principio a fin el choque. El 1-0 llegaba en el minuto 20. Quiró dentro del área habilita a Moli, que bate por primera vez a cabello. Sin tiempo para la reacción del equipo capitalino, el portero domingo saca en largo. Moli le gana la espalda a la defensa del Fray Albino anotando el segundo del partido. Segundo en su cuenta particular. Con ese resultado se llegó al descanso y tras el paso por vestuario llegó el recital de Juan Castillo, que anotaba tres goles. En el 54, Juan Valverde pone este balón a Castillo y supera en carrera la defensa anotando el tercero. Cuatro minutos más tarde llegaba el cuarto. Sin duda, el gol de la tarde. Otro balón largo. En este caso de Félix Leal y Zapatazo desde fuera del área de Castillo. Y el 5-0 definitivo llegaba en el minuto 75 un centro de Giovanni Abrante lo remató al fondo de la red Juan Castillo. En el minuto 81 llegaron desagradables incidentes que les comentábamos anteriormente. Hemos tenido acceso al acta del partido donde el colegiado Francisco Javier Castro Sánchez detalla los acontecimientos indicando al jugador del Fray Albino que se saltó a la grada y leo literalmente con intención de agredir a los aficionados con intención de agredir a los aficionados de la afición local sin conseguirlo parado por varios aficionados. También relata algunos insultos de otros jugadores del Fray Albino. Estos incidentes provocaron que en el minuto 81 el colegiado del encuentro decidiera suspender el partido y mandar a los jugadores al vestuario. Ya en los vestuarios junto al delegado de campo decidieron llamar a la federación para decidir qué hacer con el restante de los minutos reglamentarios del encuentro llegando a decidir continuar el encuentro pero con las autoridades competentes como la Guardia Civil y Policía Local presente y con la grada desalojada. Transcurridos unos 20 minutos se reanudó el encuentro. Ambos equipos pusieron de acuerdo para no jugarlos como tal una especie de rondito pachanguita y esperar a que se cumplieran los 90 minutos reglamentarios. Francisco Javier Castro Sánchez fue el árbitro del encuentro que expulsó al local Aitami y a los visitantes José Lillo, Camilo y Miguel Ángel y mostraron cartulinas amarillas a Juan Valverde y a John por el equipo de la Peña y a Juan Montilla y Lito por el equipo visitante. A sus órdenes el Club Deportivo Peña Los Leones formó con domingo en portería Giovanni Abrante, Quiroz Alfonso Moli, Fran Juan Valverde, Juan Castillo, Rafa Riza Aitami y Félix Leal. Completaron la convocatoria Paco Nieves, Porte Suplente, Bejarano, Chará, John, Benji, Osama y Jonier. El fray Elvino de José Real formó con Cabello en portería Juan Montilla, José Lillo, Quique Cristóbal, Camilo, Jesús, Javi Márquez, Fernando, Miguel Ángel y Lito. Completaron la convocatoria Víctor, Porte Suplente, Carlos Velasco, Segura, José L. Gutiérrez y Funes. Pues bien, a nuestro tiempo dedicado al deporte en este martes, si se quedan con nosotros podrán ver íntegramente el encuentro que disputó el Club Deportivo Pozo Blanco el pasado domingo en Utrera. Mañana no tenemos programación deportiva. Volvemos el próximo jueves. Le traremos el encuentro que disputa el Club Deportivo Pozo Blanco mañana a partir de las 5 de la tarde en el Polideportivo Municipal frente al Sevilla C. A los que tienen la fortuna de tener puente, pues que lo disfruten. Y los que no, pues nada, a resignarse y otra vez será. Gracias, como siempre, por la atención que nos prestan. Volvemos el próximo jueves. Buenas noches.